Estás próximo a escuchar una hermosa historia del amor y el perdón de Dios, titulada Buen Pastor. Esta es la primera de una serie de grabaciones que el Club Peregrinitos tiene para ti, en las cuales encontrarás consejos de vida que te ofrece la Palabra de Dios. Y ahora, prepárate para que escuches con mucha atención nuestra obra musical titulada Buen Pastor. La Palabra de Dios La Palabra de Dios Pero también les hacía saber que no debían tener temor mientras estuvieran bajo su protección, porque el amor que él sentía por ellas era tan y tan grande, que aún en la más oscura de las horas, él les había prometido estar con ellas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Han comprendido esto? Pues ahora pueden ir a descansar. Y así, las ovejitas disfrutaban la fresca mañana y cantaban esa alegre canción. ¡Gracias! 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 con las demás ovejitas. Nada me satisface. Estoy cansada de lo mismo, lo mismo y lo mismo. Siento deseos de probar otras cosas, de ir a otros lugares. La Anita había observado que cerca de donde se hallaban había algo que le llamaba mucho la atención, pero no sabía qué era, ya que no se podía ver con claridad. ¿Qué estaba pasando al otro lado? Me gustaría saber. Si yo encontrara la manera de llegar hasta allá, lo podría ver con mis propios ojos. Pero no sé, tengo miedo. Estoy un poco confundida. Por un lado me quisiera ir a abandonar todo esto, pero por otro, pienso que no debo. Ellas son tan buenas conmigo y el buen pastor los quiere tanto. ¿Qué hago? Mientras la Anita decía estas cosas, se había acercado a un árbol sin darse cuenta que desde el árbol una sabia paloma y un malicioso cuervo la estaban observando y escuchando. Al oírla, el cuervo le dijo, ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Estás pensando muy bien! ¡Ya está bueno de tanto aburrimiento! ¿Por qué no cruzas el viejo de una vez y ¡zas! ¡Ya verás qué sorpresa más agradable te vas a llevar! ¡Vamos! ¡Hazlo ya! ¡No lo pienses más! ¡Mira que el tiempo pasa y el aburrimiento crece! La baloma sabia replicó, ¡No, Lanita! ¡No lo hagas! ¡No te dejes engañar! Con el buen pastor estás segura recuerda lo que él ha dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ¡No lo olvides! ¡Con él nada te faltará! En cambio, al otro lado te espera algo que tú no conoces que te robará la paz y el gozo que solo puedes tener con el buen pastor ¡No lo hagas, Lanita! ¡Te besará! ¡Cállate, aburrida! ¡Tú no sabes lo que dices! ¿Te crees muy sabioca, eh? ¡Pues ahorrate las palabras! ¡Guándalas para otra ocasión, amiguita! ¡No la oigas, Lanita! ¡Ella no puede saber lo que no ha visto! En cambio, yo soy un cuervo de mundo yo he visto mucho y sé de lo que te hablo ¡Vamos! ¡Da el paso! ¡No te vas a arrepentir! ¡Además! ¡Yo te voy a ayudar en todo! ¡No, Lanita, no! ¡Escúchame, por favor! ¡Es por tu bien! ¿Recuerdas? ¡Enseñanzas del buen pastor! ¡Bienaventurada la ovejita que no anduvo el consejo de malos! ¡En silla de escarnecedores se ha sentado! ¡No olvides esto! ¡El cuervo te está dando consejos que te desviarán del verdadero camino! ¡No lo escuches! ¡Las palabras del buen pastor te guiarán por sendas de justicia! Recuerda, si los pecadores te quisieran engañar ¡No consientas! ¡No andes en camino con ellos! ¡Aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tú decides! ¿Le haces caso a esta palabra carrera y te mueres de aburrimiento o das un paso de valerquía y me sigue? Te repito ¡No te vas a arrepentir! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Sí, sí! ¡Ven conmigo! ¡Yo te enseñaré el camino! ¡Está bien! Iré Tengo que salir de este aburrimiento algún día ¡Eso es! ¡Muy bien pensado! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Díselo bien! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, granita! ¡Ven! 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 Y aunque la paloma trató por todos los medios de evitarlo el cuerpo con su astucia y sus mentiras logró convencer a la Anita de que abandonara su rebaño mostrándole el camino hacia un lugar donde seguramente se perdería para siempre ¡Ven! ¡Por aquí! amiguita ¡Ven por aquí! ¡No te preocupes! ¡Nada malo te pasará! ¡Mira! ¿Ves ese camino? Pues al final de ese camino encontrarás todo lo que tú buscas ¡Allí podrás lograr todos tus sueños y todos tus deseos! ¡Sigue por ahí poquito a poquito y no mires hacia atrás ¡Nunca! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pobre la ninta! Siguió el camino señalado por el cuervo dejando atrás a las otras ovejitas y al buen pastor La pobrecita caminó y caminó por una senda que parecía como mágica como de fantasía buscando el lugar donde encontraría una vida nueva pero ¿Será cierto? encontrará ahí la verdadera felicidad o será una fantasía ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cansada estoy! ¿Se habrán dado cuenta ya de que me fui? Bueno seguiré hacia esa vida nueva que me espera al final de este camino ¡Pero no sé! Pero no sé ¡Qué raro es esto! Parece como si estuviera en otro mundo Y verdaderamente estaba en otro mundo La inocente Lanita iba camino a la perdición pero ella no sabía lo que allí le esperaba porque al final del camino la estaba esperando el amo y señor de este mundo de fantasía ¡El gran mago engañador! ¡Escucha! ¿Sabes quién sos? Me conoces tal vez aunque no muy bien Soy muy versante y me disfrazo bien Yo vengo de un sitio muy lejano Allí traté de ser soberano Sé que no podré volver a ese lugar mas no importa Contigo ¿Quién estás? Soy el mago ¡Adiós! Soy el mago ¡Adiós! Yo soy el príncipe de este mundo Desde lo alto a lo profundo Fama Gloria o poder Conmigo Tú podrás tener Porque fama Gloria y conocimiento Son el gozo del momento Si estas cosas quieres lograr Entrégame tu alma y las tendrás Pues soy el mago ¡Adiós! 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 La vida sin mí es aburrida Ven a gozar ¡A gozar de la vida! ¡Sale la rutina! ¡Rompe con los tuyos! Yo te llenaré de orgullo Te invito el mundo a disfrutar Pero a casa no podrás regresar Si me dejas ser tu amigo yo controlaré tu destino ¡Soy el malo! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡En vano! ¡Adiós! Yo estoy aquí para robar tu alma Digo no para ganar tu alma Pero es lo mismo O es lo mismo No importa ¡No! 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 Y lo que quieras Tú podrás obtener pero tu alma Tú me darás tu alma Yo solo quiero tu alma Nada más que tu alma Que pocas tu alma Ahí viene un alma Pójelo con calma Ahí viene un alma Pójelo con calma Ahí viene un alma Creo que ya estoy llegando Pero Yo no veo a nadie por aquí Esto está muy solitario Y estaré perdida Buen día Señorita ¿Quién es usted? Tranquila No tienes por qué asustarte No tengas miedo No voy a hacerte daño Todo lo contrario Yo quiero ser tu amigo Mi amigo Pero si usted no me conoce ni yo a usted Bueno, bueno, bueno Vamos a aclarar un poquito las cosas Tú no me conoces a mí Y por lo tanto me temes Pero yo sí te conozco a ti Y por eso quiero ser tu amigo Que usted me conoce ¿Cómo es posible? Ah, porque yo soy el mago ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistecito malo! Y que el mago Eso no se lo cree yo a usted mismo Pero vamos a ver Dígame Si es cierto que usted me conoce ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? No solamente te diré quién eres También te diré qué es lo que te pasa También No solamente te diré quién eres y qué te pasa También te tengo la solución ¡Qué imposible! Bueno, bueno, bueno mi querida ovejita Escucha Te voy a decir algo que tú deberías saber Créeme En verdad yo soy el mago Y créeme también que quiero ser tu amigo y que quiero ayudarte Porque, ¿sabes? Yo sé que tú eres una ovejita que está cansada de lo mismo y lo mismo y lo mismo y que por esa razón abandonaste a tus amigas las ovejitas y que ya no quieres estar con ellas y tienes razón mucha razón porque, mira tú tienes que probar otras cosas que hay en este mundo para ti y estando con ellas jamás vas a conocer todas las cosas maravillosas de esta vida pero yo te mostraré el camino te enseñaré todos los placeres de esta vida te guiaré un mundo que tú no conoces y en donde podrás obtener todo lo que tú deseas ¿Qué te parece? ¿No es eso lo que tú estás buscando? Bueno sí realmente no sé pero suena interesante ¿no es cierto? Es cierto suena interesante pero Tienes miedo, ¿no? Sí un poco Es que no confías en mí porque te parece extraño que yo aparezca así de momento y que te quiera ayudar a conseguir todas esas cosas Oiga ¿Cómo es que usted sabe todo lo que yo estoy pensando? Estoy por creer que más que mago usted lo que es es un adivinador De todo un poco mi querida amejita de todo un poco pero mira ¿sabes una cosa? Yo he conocido a muchas ovejitas como tú a muchas ovejitas que han pasado por lo mismo que tú y yo me he aprovechado de ellas ¿Cómo dijo? Digo quiero decir que que yo he aprovechado la oportunidad para poner en práctica todo lo que yo sé y para ayudarles a encontrar la manera de disfrutar más de este precioso mundo Por ejemplo a unas les he ayudado a conseguir riquezas ¿Te gustaría tener riquezas? ¡Claro que sí! Muy bien mi querida amejita eso está muy bien Mira a otras les he ayudado a conseguir fama ¿Qué te parece? ser famosa que todo el mundo te mire y te amigas ¡Sí! ¡Qué bueno! Por ejemplo te puedo ayudar a conseguir poder a ser poderosa si lo he hecho con otros lo puedo hacer contigo también ¿Qué tú crees? Todo esto está muy bien pero ¿Cómo yo sé que usted me está diciendo la verdad? ¿Cómo yo sé que usted no me está engañando? Por favor ¿Cómo es posible que tú pienses una cosa como esa? ¿Engañarte yo a ti? A una ovejita tan inocente tan buena tan inteligente tan... ¡No es posible! ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¿Jamás sería yo capaz de hacerse de ante barbaridad? Está bien está bien cálmese pero si todo esto es cierto yo tendría que verlo ver para creer ver para creer mi querida amejita con que esas tenemos ver para creer pues está bien como dicen que para muestra con un botón basta te mostraré un ejemplo de lo que yo he hecho y puedo hacer por ti si tú quieres ¡No! ¡No!